¡Ey Tiki Tiki, me amo yo! Yo bailo en el psiqui, me estás molestando Vaya Tiki Tiki, ya estamos mencistán Que el Tiki Tiki, la polisía descista Lo baila una voy, lo bailamos jabez Lo bailan zapatero, mi amor, la conza No bailamos, no bailan a la luna No bailan con la mano, no bailan con la mano ¡Ey Tiki Tiki, se baila fin! ¡Uno! ¡Nemejilad! ¡Dos! ¡Un chiquitadito! ¡Tres! ¡El martillazo! ¡Cuatro! ¡Es robo con! Bueno, chiqui chiqui, bueno, chiqui chiqui, lo baila, yo sé, y también lo brinco, hoy en la tarde, no baila, en la escuela, lo baila, mi madre, también mi abuela, en el sanatorio, a tanto, a la calle, para calor, el límite, porque no te callas, en el sanatorio, el padre, también, pues yo lo chiqui chiqui, el monstruo estaba bien, baila, 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 y el chiqui chiqui, que baila así, uno, el guión, dos, el chiqui, tres, el robo, cuatro, el robo, cuatro, el robo, cuatro.